Como cuando nos hiciste perder en Perú. ¿Realmente quieres hablar de Perú? Ya no me lo reprochas, ¿no? Tenía 15, Sally. Cuando te conocí, debería haber sabido que en un año estaría preso. Estabas yendo solito en esa dirección, si lo recuerdas. Además, te saqué, ¿no? Siempre te saco. No. ¿Qué pasa? Vamos, por aquí. Aquí está, como en las notas de Lawrence. Tienes que tener más fe en mí, Sally. No me acuerdo de que este barranco estuviera en el mapa. Debemos agregarlo. Muy bien. Vamos, encontraremos otro camino. Vamos, encontraremos un ancora perseguimiento. Vamos, encontraremos otra vez. La rada se está agarró. Disita, salvemos, dale, dale. Cuchemos solche manos. P СТ- Oh Dios, Nate! Oh Dios, Nate! Oh Dios, Nate! El resto se agregó después. Oh, parece incompleto. Oh Dios, es un álbum de 1927. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy mal gusto. ¿Qué pasa? 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 ¡Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Bien. Tenemos que atravesar el castillo y llegar hasta los jardines. Allí encontraremos la antigua torre. ¡Oh, hombre! ¡Mira este lugar! ¡No! No lo puedo abrir. Esta maldita viga está interfiriendo. Sí, necesitamos una palanca. ¿Crees que puede subir? ¡Probaré! ¡Hey! Ayúdame a levantar esto. ¡Ah! 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 Vamos. ¿Con eso estamos? ¡Ten cuidado allí arriba! Toda esta maldita cosa está podrida. Parece que esos candelabros son una especie de sistema de poleas. Sí. Así debe ser como los bajan para limpiarlos. ¡Hey! ¡Mira! Hay una especie de mecanismo por ahí. Debemos encontrar un camino. ¡Ah! 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 Tengo una idea! ¡Ah! 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 Oh, estás loco. Cuidado, esa cosa se está saliendo del techo. Muy bien, aquí vamos. Bien, bien. Allí voy. La pregunta es, ¿en qué? ¿Es una máquina de palomitas? Veamos si podemos encontrar cómo llegar a esa torre. ¡Ah! ¡Ah! Eh, Nate. Torre cuadrada. Bastante vieja. Sí. Es igual a la del cuaderno de Lawrence. Debe ser esa. Genial. Gracias. ¡Ah! 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 Muy evidente, ¿no te parece. Sí. ¡Ah! 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 Lawrence escribió sobre algo de esto. ¡Ah! 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 Sí. Aquí, mira. Cuatro caballeros. Un hacha, un escudo, una espada y un lucero del alba. Como los que están en esta sala Deberíamos girar cada caballero para que miren la dirección correcta Sí, pero ¿hacia dónde salimos? Sí, pero ¿hacia dónde salimos? Bien, bien Un pasadizo secreto Muy bien, debo felicitarte, Sally Parece bloqueada Vamos a desbloquearla Bien, yo empujo tu tiras A las tres, ¿listo? Espera, uno, dos y tiro o uno, dos, tres y tiro Solo tira Bien Nate Hey, ¿estás bien? Sí Sí, viviré No vuelvo a subir allí de ninguna manera Voy a ir en esta dirección Perfecto Ten cuidado allí abajo Bien Espero que haya otro lado ¿Qué demonios es ese ruido? Debería poder cruzar por allí ¿Qué mierda? Debería poder cruzar por allí Gracias. 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 Gracias a Dios. Una salida. Muy bien. Debería poder trepar por allí. ¡Facilísimo! ¡Vaya! ¡Oh, mierda! Están aquí en algún lado. ¡Persíganlos! Tengo que avisar a Sally. ¡Persíganlos! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Genial! No, no, vienen con un pequeño escaseo. ¿Justo lo que receta el doctor? ¡Vamos! 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 Ah, gracias por el regalo muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Más tardos! ¡Vamos! ¡Mira de perdón! ¡Me demoré! ¡Parece que Marlowe ha traído un maldito ejército! ¡Sí! ¡Creo que el autobús acaba de llegar! ¡Mira de perdón! ¡Mira de perdón! ¡Mira de perdón! ¡Suscríbete! 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 ¡La torre está allí! ¡Debemos entrar! ¡Muy bien! Por aquí. Vamos, Ali. Ayúdame con esta puerta. Muy bien. Bien. ¿Dónde vamos ahora? No estoy seguro. ¿Por qué no intentamos bajar? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ey, mira esto. ¿Qué demonios? Es uno de los de Talbot. Era. Pero es imposible. Recién llegaron aquí. Sí, pero ¿qué pudo haberle sucedido? No tengo idea, pero no me gusta nada. ¡Ey, mira esas baldosas. Escritura sabiana. Sí. Igual no dice nada. Cosas sin sentido. ¿Hay algo sobre esto en tus notas? Sí, eso creo. Parece que hay un orden para los símbolos. Un patrón a seguir. Un patrón. Un patrón a seguir. Un patrón a seguir. Debe haber algún indicador. ¡Hey! Las baldosas se hunden cuando las pisas. Me pararé aquí para no pisar ninguna accidentalmente. Buena idea. Tal vez haya que caminar sobre ellas en cierto orden. ¡Suscríbete al canal! Debe haber una ruta, Nate. Si pisas las baldosas en el orden correcto, algo debe suceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué oscuro está aquí? ¿Nos alumbras un poco? Darum. Parece una especie de laboratorio, ¿no es cierto? Hey, un poco más de luz, Ale. Perfecto. Parece el laboratorio de un alquimista. Un segundo. ¿Este lugar no te recuerda algo? Sí, a la oscura guarida de Marlow, ahora que lo dices. ¿Salié este? ¿Salié este es el laboratorio de John Dee? ¿Llegaron hasta acá? ¿En Francia? Debe haber seguido las pistas de las cruzadas, como lo hizo Lawrence. Hey, mira esto. Escritura sabeana de nuevo. ¿Pero qué son estos símbolos? Parece que trataba de descubrir algo. Aquí hay una especie de mensaje escrito en enoquiano. ¿Crees que puedes descifrarlo? Lo intentaré. El altar protege la entrada al inframundo. Bueno, usó magia para invocar espíritus. Sí, o el altar podría ocultar un pasaje secreto. No. Bien. Ayúdame a empujar. Bueno, pero mira eso. Viejo bastardo y astuto. ¿Por qué? Gracias. Ah, aquí vamos. Sali, dame una luz. Sí. Ah, mucho mejor. Sabes, un día de estos vas a tener que empezar a cargar tus propios ósforos. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Vaya, parece que realmente querían mantener algo afuera. O adentro. Ven, dame una mano con esto. La tengo. Aquí tienes. Parece la cripta de la familia. Tu amigo Godfrey debe estar aquí abajo, ¿no? Con suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las Arenas, se llevó el secreto a la tumba. Busquemos la tumba. Exacto. Veamos. Parece que intentaba resolver esto, pero no llegó a terminarlo. Así es. Veamos. En fantasy. Aquí tampoco lo love. Veamos unas mil crezeugicas. ¿Qué es esto? ¿Un juego medieval? Muy elaborado. ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas. No. No, seguramente escondieron la tumba. Sigue buscando. Sigue. 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 Mira como la luz de tu antorcha se refleja en el piso por allá. Hey, los símbolos cambian según donde estés parado. Sigue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien hecho, chico ¿Parece atractivo? Cuídate ¿Lord Godfrey, supongo? Él mismísimo Esta es Sostén esto, por favor Claro Mira, es una especie de amuleto Hay algo escrito aquí ¿Vas a hacerlo encima de Lancelot, eh? Ajá Esto es tan sabiano Ajá, debe ser del antiguo Yemen, ¿verdad? Sí Justo a donde Francis Drake habría llegado en el siglo XVI ¿Será el nombre de una ciudad? Sí De hace tres mil años Sin el resto de la inscripción, aún no sabemos dónde buscar Sí, esperemos que la otra mitad esté en Siria Sí Y que Cotter y Chloe la puedan encontrar ¡Sí, espérate! ¡Sí, espérate! Yo no recomendaría eso. Mierda. Buen trabajo, caballeros. Harris, quítale el artefacto al señor Drake. Sí, Harris. Ven por él. Vale la pena morir por él, ¿no? Tu amigo no piensa lo mismo. Vamos, Nate. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Qué demonios! ¡Quédate en la luz! ¡Tómalo! ¡Rápido! ¡Oh, Dios mío! Parece que tu antorcha se apaga. Suerte con eso. ¡Qué pendejo! ¿No? Vamos. Tenemos que encontrar una salida, ya. Quédate cerca. ¡Maldición! ¡La torcha se está apagando! ¡Pluso! ¡Maldición! ¡Maldición!